Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No, Manny. Son tremendos. Y quería tomar antes de cualquier cosa. No, no. Es mi amiguita. Es mi amiguita que no... Son las reglas, Manny. Aparte, aparte de aquí. No, bueno. Las reglas son las reglas. Y los buenos días. Sí, la cárcel y los buenos días, mira. Tamara, se te quiere en este estudio. Ya vi, ya vi. Gracias. ¡Habilidoso! Ya estoy, yo puedo, estoy, yo puedo. Es decir, que ella puede ahí, que ella ya puede allí. Ahí está. Mucha experiencia. Está bien. Pues es su cumpleaños, nada más. Claro que no es su cumpleaños. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 21 de agosto. Ya acaba de ser. Hoy es su cumpleaños. No es su cumpleaños el día de hoy. Ya fue. Y bueno, es un placer volver a ser. Igualmente. La ruta blanca. La ruta blanca, Manny. ¿Cómo vamos en la ruta? Estamos por salir. Sí, está padre. Pues la ruta ahí va y, bueno, es un proyecto que está demandando también, pues muchas cosas, ¿no? Esta cosa que seguimos en la ruta en cuanto a los proyectos de Cadena 3 que está presentando, proyectos inteligentes, ¿no? Y bueno, la ruta blanca se trata de, precisamente, de la ruta de la coca. Y son cuatro diferentes escenarios que están planteados ahí, desde la producción, la fabricación, el tráfico y hasta el consumo, ¿no? Claro. Está la selva colombiana, está la ciudad de Bogotá, lo que nos corresponde a la ciudad de México. Y en Miami, Miami. Y en Miami, que bueno, Miami, ya nos estamos dando cuenta de tantas casas en la ruta blanca. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, Manny, también de venir aquí con ustedes, con todos ustedes. Tan efusivamente. Tan efusivamente, ¿verdad? ¿Nuevos proyectos en puerta? Sí, ahorita estoy, de hecho, grabando una telenovela, Rosa Diamante, para Telemundo, ahí estamos. Muy bien. De villana. De villana. Así que cuidado, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Yo no sé por qué las villanas siempre son las más guapas. Las villanas son que al final de cuentas, pues algunas, las que más se divierten, las que más besan a todos los guapos de las novelas, las que más les va bien, les ponen casas, este, coches, lujos, o sea, se portan mal, nadie se da cuenta de las maldades que hacen. Entonces, es como que... Muy divertido. Y las villanas se quedan más en la mente de la gente. Muy divertido, Manny, la verdad es que me estoy divirtiendo, bueno. Y eres mala en la vida, no, tú que vas a tener una otra viaje, el Divina, ¿sabes? No, todo lo contrario, la verdad, y por eso creo que me gusta mucho. ¿Y te cuesta trabajo? Pues no. O sea, ¿no? ¿Está fácil? Está bien. ¿Está fácil? Ya lo verán, a ver qué les parece. ¿Cuándo empezamos en Telemundo? Pues ya está pasando ahorita el aire en Telemundo de Estados Unidos. Muy bien. Creo que próximamente estará por aquí. Ah, pues muchas felicidades, ojalá, ojalá. Bueno, pues vamos a cocinar. Venga. Después de este bebiario, esta semblanza, ¿para cuándo vas a estar en la ruta blanca? ¿Estás por aparecer ya pronto? Sí, yo creo que ya. ¿Qué papel más o menos juegas ahí? Se llama Jimena Gutiérrez, es una periodista. Y el capo mexicano, el principal que es Homero Paz, la contacta. Homero Paz, qué malo es ese Homero Paz. Este gran actor, Dago Beto. Qué, qué tal. Ah, buenísimo. Él fue mi profesor de acrobacia en el CUT. No, no me digas. Sí. Qué malo. Entonces, también buena relación con ella. Sí, amiguísimo. Bueno, ahora colega, ¿no? De trabajo. Pues bueno, Reina, están gritoneando aquí que tenemos que cocinar. Perfecto. Vamos a usar arroz negro. Arroz negro. Fíjate que yo lo había ya usado en algún viaje que tuve y lo había yo probado y también ya lo había hecho en alguna receta. Y en México estaba medio complicado de encontrar y me lo acabé de encontrar antier en este súper de la Florecita Azul. La verdad, para no decir nombres, este departamento de ventas, el de la Florecita Azul. En el pasillo de Gourmet encontré arroz negro. Sí, porque no es tan fácil de conseguir este arroz. No, fíjate que es un arroz, como platicábamos ahorita con Paquito, que es mi chef, mi asistente aquí en la cocina. Decíamos que el arroz negro es un arroz, realmente es un arroz integral, pero antes en la antigua China era un arroz para la realeza. O sea, los comunes y comunes. O sea, nosotros no lo hubiéramos comido. O sea, definitivamente. Nada más lo usaban en los palacios en la antigua China y era un platillo muy de la realeza. Entonces, últimamente, que bueno, ahora que lo estamos encontrando fácilmente, vamos a probarlo. El sabor es un poquito duro. No crean que es una consistencia de arroz blandito. Puedes ir a probarlo si quieres con tu manita. Hasta ligeramente se siente que está un poco crudo, pero no está nada crudo. Es delicioso. Bueno, entonces nada más para cocinarlo, como siempre, dos y media tazas de agua hirviendo. Y voy a poner una taza de arroz negro, por supuesto, que estamos usando el día de hoy. Vamos a mover con un tenedor, nada de cuchara, por favor. Mi agua está salada previamente. Voy a tapar y voy a bajar a temperatura media, media baja. Y ahí lo vamos a dejar cocinando hasta que esté listo. ¿Ok? Mientras vamos a hacer el aderezo. Y mientras tú ya tienes todo listo aquí para que hagas tu aderezo. Entonces empecemos. Y cuéntame qué vas a hacer. El jugo de naranja. Tenemos el jugo de naranja. Lo vamos a vertir. Jugo de naranja, muy bien. Jugo de limón. Lo que es ser profesional. Fíjense, se aprendió todo. Le dimos su receta para que la leyera. Y llegó y me dice, ¿cuál es la nampla? Es esta. Esta es una salsa de pescado. Que también la pueden encontrar en el súper. En el súper también. Muy bien, mi Tamara. Eso es lo bueno. Bravo. Es de Ismael. Y bueno. Mezclamos. Mezclamos. Muy bien. Uniformemente. Uniformemente. ¿Le vamos a poner aceite o no le vamos a poner aceite? Pues a su gusto, ¿no? A su gusto. Como quieras. Yo la verdad le pondría tantito nada más. Me parece buena idea ponerle. Ya. Ahí estamos listos. Dicen que ya. Que ya. Y no vamos a sazonar. ¿Sabes qué? Yo te voy a pasar una cucharita para que pruebes qué tal está de saladito. Ok. Por favor. Vamos a ver. Aquí no tengo cucharas más que grasa. Aquí tengo una. Por supuesto. Si lo quieres ir probando, mi querida Tamara, por favor. A ver qué tal te quedó. Porque la enampla es ligeramente salada. ¿Delicioso? Deliciosísimo. Me encantó. Ya ves, esas son las caras que me gustan más. O sea, no, por favor, no te... Ay, ¿te acuerdas la vez pasada con los martínez? Sana, que nos preparamos. Hicimos unos martínez deliciosos. Y nos quedaron buenísimas. Bueno. Sí. Entonces ya. Ok, querida, entonces empiezo a preparar tu ensalada, que es combinar el resto de los ingredientes, que es arroz. Bueno, vamos a empezar con el arroz. Te voy a pasar una espátula. Perfecto. Aquí estás. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner arroz. Ahora sí que ellos te vayan calculando, ¿no? Exactamente, como la gente quiere, con la que quieras. Voy a poner todo. Todo de una vez. Para darles a todos ustedes que están tan... Le voy a poner a tú, a tú este. A tú este. Aderezo tantito chile. Me encanta. Me encanta porque es muy chistosa la producción. Necesitábamos el plato de presentación, ¿verdad? Entonces, a alguien se le ocurrió pasarlo, pero me encanta porque apareció por pop. Pop. Apareció. Y es que está la manita de Cristian y lo sube, mi vida. Yo por eso te quiero. Gracias. ¿Vamos a ir poniendo el mango? Mango, por supuesto. Mango. Mango. El mango. Mango con mango. Vamos a ponerle todo. Todo el mango, todo el mango. Así que ser bastos. Hay que ser bastos. Tenemos cebollitos de cebolla. Sí, también le ponemos cebollita. ¡Mmm! Tenemos... Esta parte, ve qué bonitos colores. Los colores. Es lo que más me gustó. Y estamos usando algo novedoso. Y nutritivo. Y nutritivo. Y ¿sabes qué me gustó? Que la gente lo vea así. No quiero que lo vea ya cocinado. Se puede hacer risotto, se pueden hacer paellas. Pero quería que lo vieran ustedes de esta manera para que lo puedan realmente apreciar. Cacahuates también vamos a poner. Cacahuates, por supuesto. Ya, muy colores. Qué colores, ¿verdad? Qué bonita. Está muy colorido. Y tenemos supremas de naranja. Supremas de naranja. Vamos. ¿Quieres mezclarlo ya hasta ahí tú? Ay, sí. ¿Lo ponemos arriba de una vez? ¿O lo mezclamos antes? Nuestra en el adrezo primero. Y si quieres lo servimos o así lo quieres poner a presentar. ¿Tú, esto es tú? ¿Es tú? ¿Sí, no? Venga. ¿Es tú? Aparte hay que moverlo con mucho cuidado, ¿no? Para que no se bata también el arroz. Ok. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para que mi querida Tamara termine de la presentación y de esta deliciosa ensalada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Está buenísima! Aparte es súper fresco. Me encanta la idea. Y bueno, vamos a ponerle tantita suprema y vamos a un corte comercial. Y regresamos para la presentación final de todos los platillos que hicimos el diario. Ok, vamos. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.